Muy buenas gente, sesión para quemar calorías muy rápido Una sesión de Tabata Cardio 10 minutos Empezamos Así que como todo en esta vida gente, todo empieza, todo acaba Nosotros siempre empezamos por el principio ¿Y el principio qué es? El calentamiento Vamos a un lado, a un lado Va Muy bien, y otro Tres, dos Manitas a la oreja, voy Abajo y arriba Muy bien Arriba y bajo Despacito, estamos únicamente calentando Vamos aquí Muy bien Vamos aquí Vamos a un lado y al otro Muy bien Dale, y dale, y dale Muy bien Y más abajo Muy bien Noto el estiramiento El trabajo de la parte interior de mi pierna Hasta abajo Tan abajo, hasta abajo Muy bien, agarro tobillos Flexiono, sentadilla y arriba Sentadilla y arriba Sentadilla y arriba Muy bien Venga, síguelo Muy bien Muy bien Dale ahí Cuatro Tres Dos Muy bien Abrimos los pies mucho Pero tampoco demasiado Bajo Elevo talones Bajo Y arriba Elevamos talones Y arriba Elevo talones Y arriba Vamos Muy bien Y sigo arriba Va Muy bien Y un poquito más Mantengo aquí Posición Pequeño bailecico Muy bien Dale Va Ese trabajo Esas piernas Ya están calentando Automáticamente Calienta todo el cuerpo Ya bajo los brazos Arriba Bajo Arriba Bajo Arriba Y bajo Muy bien Vamos con las Caderas Venga, muy bien Va Dale Muy bien Venga Semicírculo Vamos aquí Muy bien Síguelo Tres Dos Uno Venga Un trotecito Genial Suavecito Estamos calentando De momento Nos quedan menos de un minuto Pero seguimos aquí Muy bien Dale ahí Tres Dos Uno Vamos Vamos Venga Muy bien Bracitos hacia atrás Muy bien Dale ahí Síguelo Un poquito más Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Gente Bueno Sesión Empezamos nuestra sesión de Tabata Vamos a pasar un buen rato Muy divertido Muy ameno Tres Dos Uno Venga Vamos Va Lanzo al grande Venga Vamos Va Vamos Diez minutos Tabata Vamos Lo más rápido que puedes Los movimientos Muy bien Síguelo Muy bien Vamos aquí ahora abajo Descansamos Diez segundos Nos quedan cinco Cuatro Tres Dos Uno Venga 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 Sigo Va Venga Bajo y arriba Bajo y arriba Vamos Muy bien Descansamos Siguiente molinillo Un lado y al otro ¿Ok? Tres Dos Uno Venga Vamos Me quedo estático Voy a un lado y al otro Va Vamos Va Vamos Va Muy bien Dale ahí Con ganas Con fuerza Energía Muy bien Descansamos Siguiente Cintura Rotación de cintura Muy bien Tres Dos Uno Venga Va Venga Muy bien Síguelo Va 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 Muy bien Gente Nos vamos a abrir Y vamos a elevar un pie alterno al otro Y vamos Muy bien Síguelo Movimiento Movimiento Alternamos Elevamos un talón y el otro Tres Dos Uno Muy bien Descansamos Nos mantenemos en isometría Y vamos a lanzar puños Mientras tanto ¿Ok? Venga De puntillas Vamos Vamos Lo más rápido que puedas Darle Síguelo Ahí Venga Vamos Dale y sigo Va Muy bien Mucho equilibrio Para hacer esto Venga Muy bien Descansamos Va Genial gente Patinamos Patinamos Me apetece patinar Va Vamos Dale Muy bien Síguelo Grande Grande Venga el paso grande Muy bien Descansamos Vamos Vamos a hacer ahora El giro de la cintura Hacia el otro lado Vamos Muy bien Descansamos Vamos Me siento Y me toco talón Vamos Lo más rápido que pueda Vamos aquí Muy bien Descansamos Genial Vale Vamos al lado Y al otro Vamos Venga Síguelo Cambiamos Cambiamos de pierna Ahí Y vamos Venga Venga Muy bien Descansamos Nuestros 10 segunditos Nos sentamos Y abrimos Esto es para relajarse 3 3 3 2 1 Go Vamos Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Venga Nos queda muy poco ya Ok Nos vamos Nos vamos Hacemos burpee Y venga Venga Pequeño Me siento Arriba 3 3 3 2 1 Go Descansamos Olé Olé ahí Muy bien Muy bien Alternamos una pierna a la otra Va 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 Grande Venga Traigo Cada vez que elevo la pierna Suelto el aire Pa Muy bien Descansamos Nos queda poquito gente Solamente nos quedan 3 minutos Vamos Vamos A un lado Al otro lado Venga Grande Grande Vamos A un lado y al otro Muy bien Síguelo 3 2 1 Go Olé ahí Muy bien Hacemos la caperucita roja Elevamos una pierna en la otra Ok Vamos Venga 4 3 2 1 Go Ole Mira Bajo Toco talones Toco talones Tantalón Muy bien Nos queda muy poco gente Muy poco Jumping jacks Nos apetece Nos apetece unos ya pillas ¿Verdad? Venga Vamos aquí Vamos Rápido Muy bien Síguelo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Elevamos la pierna y tocamos palmas No estaría más Vamos Vamos Muy bien Muy bien gente Nos queda muy poco Muy poco significa Muy poco Y vamos Lanzo Venga Muy bien Aquí Si puedo Si puedo Doy salto Venga Un poquito más Venga Nos queda nada 7 6 5 4 3 2 1 Muy bien Venga El último ejercicio Hacemos la estrella 4 3 2 Venga Muy bien gente Y prueba superada Un pedazo de Tabata 10 minutos Genial Gracias por acompañarme ¡Suscríbete al canal!